Miki ha sufrido un accidente dando un concierto en TVU. No se conocen al momento más detalles de la gravedad de la situación. Miren los mando en breve. Hola. Andrés, soy Ambrosi. Tenemos una emergencia. Miki tuvo un accidente y necesitamos al mejor doble del mundo para que lo reemplace. Contame más. Esta semana Miki tiene una agenda en Buenos Aires copada de eventos. Necesitamos que lo cubras, pero por favor, nadie se puede dar cuenta. Quédate tranquilo, ya sabes que soy un profesional. El lunes tienes una celebración de primera. Un evento social con una audiencia realmente grande. De puta madre. Listo, despreocupate, ya me encargo. Pues primero que nada, un buenas tardes a todos. Especialmente soy un nuevo de estar junto a ustedes aquí en Argentina. Quiero aclararle que lo de Perú fue simplemente un incidente. Voy a estar todos los domingos en escena y espero que nos sigamos encontrando en su hogar favorito. Gracias. Listo, salió increíble. Nadie se dio cuenta. Ahora eso sí, me tenés que conseguir algo bueno, bueno. ¿No? Muchas gracias, tío. No, 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 no. Es solo a Ramoneta que ya vuelve el domingo. Venga. Pero queda... Detá todo, ya no. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Vale!